La epidemia del coronavirus se ha convertido de alguna manera en una pandemia turística. Roma, por ejemplo, 90% de cancelaciones de las reservas en esa ciudad, que se ha mostrado vacía prácticamente de turistas en las últimas horas. ¿Cómo está impactando al sector turístico en Argentina? Estamos con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Gracias, Aldo, por esta presencia. Hola, Lucía Náñez. Bueno, ¿cómo es el panorama actual después de la preocupación que tienen los ciudadanos con el tema del coronavirus? Es un panorama complejo. Estamos frente a una situación que va creciendo día a día. Cada vez son más los países que están involucrados en esta problemática. Hemos tenido el primer caso en Argentina en estos días. Y nos acercamos a una situación de mucho riesgo en términos de lo que pueden ser cancelaciones, suspensiones, postergaciones de viajes, de eventos, de congresos. Claro. Y eso va a hacer mucho ruido en toda la industria turística. Ya se están dando las cancelaciones. Sí. ¿En qué porcentaje comparado con la misma época del año pasado? No, no hay término de porcentaje porque en realidad lo que se ha presentado en este momento es muchos pedidos de cancelaciones. Las cancelaciones tienen sus idas y vueltas, su marcha y contramarcha respecto de cómo es la política de cancelación, si se puede hacer, si no se puede hacer. Y si hay una penalización económica o no. Exactamente. Entonces, por ahora son muchos pedidos de cancelación. Hay que concretarlos. Y hay que ver un poco qué es lo que está pasando cada día. Claro. Porque lo bueno y lo malo es que todo está pasando con tanta velocidad que quizás en 15 días se le encontró una solución a este problema. Y todo esto es una historia. Ahora, Aldo, ¿cómo las personas, los argentinos que están llamando a las empresas turísticas para cancelar? ¿Están cancelando vuelos y viajes y paseos por estos países como Italia, Corea del Sur? China. Bueno, China, por supuesto. Empiezan a pedir cancelaciones por España. Por España, por Chile, porque bueno, ya se han registrado dos casos. Por Argentina, los que venían... Los que venían del exterior están empezando a... Están empezando a pedir cancelaciones o por lo menos postergaciones de sus viajes. Hay eventos que se han levantado. ¿Qué evento se suspendió en la Argentina, por ejemplo? En la Argentina, puntualmente, no tengo precisión. Al día de hoy, el primer... Primero, el segundo gran evento que se ha suspendido a nivel mundial es la Feria ITV de Berlín. Que se debía desarrollar entre el 4 de marzo y el 7, y esto se suspendió el viernes pasado. Claro. Bueno, se está hablando de que los Juegos Olímpicos podrían postergarse hasta fin de año, para fin de año, ¿no? Exactamente. No sé, es una decisión tomada, pero hay un análisis de esa posibilidad. Sí, el salón del automóvil en Suiza se ha cancelado también. Estamos en un escenario complejo y, además, lamentablemente, en un escenario en el cual se empieza a notar una especie de psicosis con todo esto. Hay mucha incertidumbre, mucho temor por algo que, en principio, no es mucho más grave que una gripe. El gran riesgo acá es el contagio masivo y la imposibilidad de atender... Sí, una tasa de mortalidad mayor que la gripe, según informó la Organización Mundial de la Salud. Ahora, Aldo, por ejemplo, la Feria del Libro, que se desarrolla en Buenos Aires, en abril, ¿ha habido información por parte de los organizadores de si hay algún tipo de análisis de la situación en relación al coronavirus? Por ahora no, pero puede ser que mañana a la mañana sí. Claro, claro. Es cambiante la situación. Sí, es muy cambiante, es muy dinámica y, ya te digo, permanentemente hay una noticia nueva al respecto. Claro. Hay nuevos casos de personas contagiadas en ciudades o países en donde no había nada hasta ahora. Claro, claro. Y, bueno, estamos a la expectativa de ver cómo resulta todo esto. Aldo, esto puede ser también una oportunidad para aquellos que son más tomadores de riesgos y menos aprehensión a este tipo de situaciones de salud. Y dicen, bueno, quizás sea el momento de encontrar vuelos baratos y alojamiento barato. ¿Esa es una realidad? ¿Puede encontrarse vuelos más baratos ahora? Sí. Sí. Digamos, hay destinos, por ejemplo, Italia, donde no vas a conseguir un vuelo más barato porque se está prácticamente, lo mencionaste recién, Italia o Roma está vacía. Sí. Y hoy no se soluciona con un vuelo barato. Ajá. Quizás en el momento... A ver, si yo digo, voy a tomar unas vacaciones, me voy a correr el riesgo, me voy a ir al sur de Italia, donde todavía parece ser que no está tan conmocionada la población con el tema del coronavirus. Y ya digo, voy a aprovechar que seguramente mucha gente devolvió los pasajes, canceló sus vuelos. Quizás las empresas están dispuestas a hacerme descuentos. ¿Eso se da efectivamente? Sí, eso se va a dar. Se va a dar. En este momento no se está dando, pero eso se va a dar en forma natural porque las líneas aéreas tienen una forma de valorar sus asientos que está dada por la historia y por la demanda. Claro. Entonces, en la medida en que la demanda caiga, indefectiblemente esos precios deberían caer. Y en términos de tendencias, ¿cuánto puede caer un pasaje en una circunstancia atípica como esta? Mucho. ¿50%? Sí, mucho puede caer. Es decir, ajá. Obviamente, yo creo que en la medida en que, por ejemplo, ya que estamos con Italia, seguimos. Que Italia finalmente se solucione todo el problema del coronavirus. Ese primer periodo, ese primer momento en el cual le den como el alta. Sí. Y bueno, algunos dirán, no, yo todavía no voy. Claro. Y en ese momento las aerolíneas se incentivarán con más fuerza para recuperar ese mercado. Ahora, esa ventaja de comprar en un momento de riesgo el pasaje es para el presente, es para concretar un viaje ahora, no es comprar ahora para un viaje de diciembre. No, sin duda. Claro. Para el viaje de diciembre entra la variable que te mencionaba antes. Claro, claro. La historia y la demanda que en sí está sostenida hoy por hoy. Y en términos de hoteles, ¿funciona igual la lógica? Y en términos de hoteles, sí. Todo lo que es la industria de servicios de prestadores turísticos que no pueden guardar o estoquear su mercadería. Claro. Porque es un servicio que se ejecuta. Lamentablemente esto, un hotel, la noche que pasó no puede venderse más. Y lo mismo un avión que despegó. Claro. Entonces, en la medida en que empiecen a haber cancelaciones y demás, los precios van a tener que ir bajando. Claro. ¿Alguien comparaba esta situación y la especie de miedo global de parte de la población con septiembre y el 11 de septiembre, cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas, y el miedo que produjo a volar y a desplazarse por el mundo en los meses sucesivos? ¿Ve algún perecimiento? Sí, sí, sí. Todo este tipo de situaciones generan un temor generalizado, se expande. Los medios de comunicación trabajan fuertemente sobre esto, porque realmente se generan noticias en forma permanente y actualizaciones. Y esto tiene un parecido, aunque yo diría que esto es más preocupante todavía. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los días se incorpora un país nuevo y el temor al contagio es más fuerte, es mucho más fuerte que el otro. El otro es un temor a un ataque terrorista, bueno, siempre piensa a uno no le va a pasar, pero un contagio es como involuntario. Ocurre casi sin darse cuenta a uno, o sin darse cuenta a uno. ¿Hay cálculos ya de la industria turística de cuánto está perdiendo por esta conmoción global? No, pero se van a perder miles de millones de dólares. Y hay mucha preocupación porque muchas empresas toman muchísimo personal. Las líneas aéreas tienen una dotación de personal impresionante. Claro. En la medida en que se produzcan todas estas cancelaciones y postergaciones de vuelos, la línea aérea va a tener que hacer frente a una situación muy difícil, así que hay un temor cierto de ver cómo se resuelve esta cuestión. ¿Hay argentinos ya comprando vuelos baratos? No, todavía no. Todavía no. Pero ya vamos a aparecer. ¿Eso compensa el movimiento de la industria? ¿Es bueno para la industria que algunos se animen a viajar? No, porque son mucho menos los que se animan que aquellas personas que deciden quedarse o posponer un viaje. En definitiva, el mayor temor, vuelvo a repetirlo, es el aislamiento. Claro, quedarse varados en un lugar. Que te quedes en una sala 15 días es un tema, en un país lejano es un tema muy difícil. Las cancelaciones por este tipo de conmociones globales, ¿están contempladas? ¿Tienen alguna gratuidad porque no dependen del pasajero? Por ejemplo, un pasaje a China que estaba para esta época comprado, pero China no está recibiendo en algunas regiones, no permite entrar a la gente. Tendría que ser un caso muy puntual y muy preciso. En realidad, ese tipo de cancelaciones yo creo que van a terminar produciendo una situación en la cual las líneas aéreas o las empresas, compañía de cruceros y demás, hoteleros, tendrán que devolver el dinero. Claro. Porque realmente es un tema que escapa a la voluntad del pasajero. Bueno, se vuelven también negociaciones complicadas. Muchísimas gracias, Aldo, por estas precisiones en torno al impacto del coronavirus también en la industria del turismo, pero también oportunidades para aquellos que se animan a viajar a las zonas más complicadas por la epidemia. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. Pero no se vayan, está Tato Yán con la otra vuelta. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Gracias.